¡Suscríbete! 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 Es el viejo avión del doctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¿Cuánto crees que costará uno de esos robots de seguridad? ¿De verdad estás pensando en hacerte con uno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Es uno de los titanes que mencionó Ava. Más concretamente, su cabeza. ¡Vaya! ¿Los humanos derrotamos a esto? Los Goblins solo hicieron unos diez. ¡Qué suerte, eh! ¿Recuerdas la historia de Ava? Estos titanes eran demasiado duros para atacarlos de frente. Marius hizo que su equipo de asalto entras en el centro de control. Sí, lo recuerdo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Sabes que Abba volvió con Sanders sin problemas? Es dura. Seguro que es tarde. La puerta está cerrada, Nak. Tendrás que ser más grande para abrirla. Seguro que hay muchas reliquias por aquí, si las buscas. Después de todo, esto es un museo. ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¡Vamos, Nak! ¡Empuja con todo! Han llegado antes que nosotros La policía está abierta Creo que hay goblins en la siguiente sala. Estamos listos. Envía la señal. No sé si te olvida algo. Perdóname. Envía la señal. Su excelencia. Enviando ahora. No puedo creer que el Alto Concilio lo escogiera él. ¿Lo quieres? Sí. Lo tengo. Precioso. Sea lo que sea, ¡acabad con él! Un pequeño cambio de planes, chicos. ¡Eliminadlo! ¡No paréis mis goblins! ¡Espera! ¡He oído hablar de ti! ¡Debes de ser Knack! ¡No eres amigo de las razas Goblin! ¡Si estás del lado de los humanos, eres nuestro enemigo! ¡No serás un estorbo! ¡No! ¡No! ¡Qué veldrún! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto es el artefacto que buscaban los goblins? Admirable. Me recuerda a... Nada, la verdad. Nunca había visto algo así. Es lo que sospechaba. Los altos goblins están metidos hasta el fondo en todo esto. Deberías habernoslo dicho. Creo que lo mencioné. Entiendo que lo estabas pasando bien con Ava, pero debemos tomarnos esto en serio. Me lo estoy tomando muy en serio. Es difícil seguir la pista de los altos goblins. Cuando Marius ganó la guerra, destruyó todas sus ciudades. Solo quedan escombros. ¿Sabéis una cosa? El mapa que encontramos en el laboratorio de Yurik tiene una marca extra. ¿Crees que puede ser el centro de control? Ojalá lo fuera, pero he estado ahí y no hay nada de nada. Ni siquiera ruinas. Aún así podemos echar un vistazo. Desde luego. ¿Ese artefacto? Lucas, los goblins deben de saber algo sobre ese objeto. Con mi conocimiento de las reliquias... Doctor, aprecio tu interés, pero antes debemos protegerlo. Nuestro poblado está... Perdóname, Sander, pero puedo averiguar mucho más usando... ¿Sabes qué? Voy a quedarme esto un tiempo. ...tu laboratorio. ¿Vienes? Claro. ...un hallazgo cultural importante. Odiaría verlo diseccionado. Ah, la ciencia apenas tiene que ver... Escucha, Lucas. Debes tener mucho cuidado en este sitio. ¿Y a qué viene esto ahora? ¿Qué piensa el doctor que hemos estado haciendo todo el tiempo? Parece ser que distraerte conmigo. ¿Por qué no le das el artefacto a Sander? Me ocuparé de eso después. ¿Veis lo que os decía? Aquí hay un montón de nada. Bueno, ya puestos. Echemos un vistazo. Si el centro de control está aquí, lo encontraremos. Vamos. Bueno, ¿y qué aspecto tiene un centro de control? Supongo que será una gran estructura creada por el hombre... Perdón, por los goblins. ¿Ves algo así? Eh... no. Nada más que rocas hasta donde alcanza la vista. Quizás solo sea una ilusión. ¿Cómo podría haber algo así aquí? ¿Cómo podría haber algo así? No. ¿Cómo podría haber algo así? ¿Habéis visto eso? Vaya, columnas invisibles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Veis alguna similitud entre lo que vimos en el laboratorio de Yuri y estas cosas invisibles? Vimos mucha tecnología en el laboratorio de Yuri y no entendimos ni la mitad. Cierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los altos goblins podían ocultar cosas. Quizás también puedan ocultarse ellos mismos. Eso explicaría porque nadie los ha visto desde hace generaciones. ¡Gracias! 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 Más de estas estructuras invisibles. Creo que nos estamos acercando. ¡Gracias! ¡Gracias!